Buenos días, agradezco la oportunidad que se me brinda para venir a promover este evento que vamos a llevar a cabo en el anfiteatro de la facultad de odontología. Yo soy el doctor Arturo Velasco López, soy el coordinador de este lugar. Vengo a promover, a hacer la invitación en forma cordial para que asistan a nuestro evento anual denominado Expo Anatomía Humana 2017. Es nuestra versión número 30, esperamos que asista con mucho gusto, los esperaremos. La mayor cantidad de gente interesada en el conocimiento de la anatomía y de la ciencia. Dicho evento lo llevaremos a cabo del lunes 29 de mayo al viernes 2 de junio de este mismo año. En este año exponemos especímenes anatómicos, sobre todo el sistema nervioso central, aparato respiratorio, aparato digestivo, urinario, cardiovascular, etc. Hay que recordar que en la facultad de odontología, en esta carrera de cirujano dentista, llevamos dos años de anatomía humana y que algunas disecciones son específicas, especiales en el área de cirugía maxilofacial. Por lo tanto, hay disecciones mucho, muy atractivas. Algunas de ellas de inclusión en líquidos, algunas otras de exposición en fresco y otras en secado. Cosas muy atractivas que esperemos que les sean de su agrado.